Te invitamos a participar del Grupo Joven. Tenemos deportes, música, teatro, eventos, presentaciones, viajes, y mucho más. Ya no soy un joven, ya rebelde, ya no maltrato a mi mamá. Me gustaron las actividades. A mí me ayudaron a quitar el rincón que yo tenía contra mis padres, contra mi mamá. Me quedé, participé. Me gustó no nomás la actividad de fútbol, pero también el mensaje con mi madre me llevó bien, con mi papá, con mi familia. Cada vez que iba a la casa es como un pedacito del cielo ahí. Ven a encontrar una nueva dirección para tu vida. Todos los domingos a la una de la tarde. Youth Harbour. Sé parte de algo grande.